8 y 34 minutos, pues con nosotros un hombre creemos que contento y satisfecho diputado electo de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, ¿qué tal? Egunon. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar por el principio. Usted me imagino que se enteró casi con todo el resto del mundo, ¿no? Nadie tenía información privilegiada de lo que estaba sucediendo, pues solo unas horas antes. Bueno, ya me enteré con un par de horas antes de que se hiciera público, sí. ¿Y cómo ha sido posible, que es lo que nos estamos preguntando, cómo ha sido posible en una noche lo que no fue posible en seis meses? Es que yo no estoy de acuerdo con ese relato de principio, ¿no? Es un relato, es decir, estamos interpretando la realidad simplemente con los cambios. Vivimos en un mundo más que líquido, en un mundo gaseoso, en el cual todo se evapora y la gente olvida completamente lo que ha pasado la víspera, ¿no? Esto no dura seis meses, ni es la segunda repetición electoral. Esto lleva desde 2015 y es la cuarta repetición electoral. Es decir, desde 2015 daban las cuentas para este gobierno y ha habido cuatro años de resistencia por tierra, mar y aire, utilizándose todo tipo de métodos para intentar negar lo que estaba firmando la voluntad popular. Lo que pasa es que ha habido una resistencia popular y ha habido tres millones de personas que se han negado a cambiar su voto con cualquier intento que se hiciera de tocerles el brazo, ¿no? Entonces, al final, pues las matemáticas son tozudas y cuando no hay otra, pues uno tiene que reconocer. Después de, le digo, cuatro repeticiones electorales, cuatro intentos a lo largo de cuatro años, en los cuales incluso fue expulsado del Partido Socialista el actual líder. Es decir, esto no es algo que ha sucedido solo desde las anteriores elecciones, no es un problema de seis meses. Llevamos cuatro años de resistencia del bipartidismo a soltar ese tapón y de resistencia a admitir que la voluntad popular había cambiado y que ya la gente no vota bipartidismo, no vota gobiernos de partido único, sino que vota multipartidismo y que hay que hacer alianzas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bastante más profundo contarlo como una simple... Es decir, antes se contó como que era un simple problema personal entre dos personas, ahora se ha visto que no era un problema personal y, sin embargo, la gente sigue insistiendo, ¿no? Como si fuera una cosa extrañísima. ¿Cómo resulta que ahora? ¡Qué extraño! Es que nunca ha sido eso, nunca ha sido un problema personal. Es decir, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no tenían un problema personal entre ellos. El problema era un problema... Pero si lo han dicho, si lo han expresado, lo han verbalizado, está el corte de Pedro Sánchez diciendo que no dormiría tranquilo. Está el veto directo en su momento. Esto fue en la negociación de agosto cuando Pedro Sánchez dijo, no, no, yo con ese señor no voy a ningún sitio. Lo que pasa es que... me vas a perdonar, pero creo que muchas veces... Pablo Iglesias se retiró, incluso. Llegó a decir, si el problema soy yo, yo me aparto. Y tampoco le valió, entonces. Es evidente, ¿no? Si lees todos los datos, si lees todos los datos y no se intenta hacer, digamos, un ejercicio de equilibrismo o de equistancia, se ve claramente lo que sucedía. Se ve simplemente que había una parte que intentaba llevar hasta el final y, a base de repetir y repetir, intentaba que una de las dos partes quedaba tan debilitada que tuviera que aceptar, digamos, sin ningún tipo de participación. No queda más. Entonces, bueno, pues, es decir, las cuestiones personales, esto es como en una empresa. En una empresa tú puedes no llevarte bien con tu socio, pero si tienes que abrir el taller o tienes que abrir la cafetería para dar servicio y tienes unas inversiones y tienes que pagar una hipoteca, pues tendrás que abrir. Y no hace falta que tengas una relación especialmente buena con el socio, pues si es tu socio tendrás que aguantar que unos días estás más enfadado, que te gusta más, que te gusta menos, pero no es... Claramente, si se sigue intentando mantener esa interpretación de carácter personalista y subjetivo, pues no se acaba de entender lo que sucede. Esto es un problema mucho más sistémico, mucho más estructural, y es un problema que no es de seis meses, es un problema que lleva desde 2015 y es la incapacidad del régimen bipartidista o el no querer aceptar que hay un cambio en la voluntad popular y que se exigía un gobierno de coalición. También es cierto, si me permites, también, todos sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial había una especie de acuerdo tácito por parte de la socialdemocracia de no gobernar nunca con ningún partido que estuviera a su izquierda, ¿no? Salvo alguna excepción que se hizo en Francia en los años 80, pero la socialdemocracia europea siempre ha mirado para la derecha y siempre ha intentado hacer coaliciones, pero siempre ha intentado debilitar a quien pudiera estar a su izquierda. Y en ese sentido, creo que lo que ha sucedido es algo muy importante porque, si quieres, luego lo podemos analizar en clave europea y qué trascendencia puede tener esto para Europa. En cualquier caso, esta izquierda tampoco es la izquierda de la posguerra. No, no, por eso. Y, de hecho, las condiciones objetivas no son las mismas, ¿me entiendes? No existe un muero de Berlín. Han cambiado cosas, pero no va a dejar de resultar llamativo que en el mismo gobierno estén dos personalidades, no por la persona, sino por lo que representan y por sus ideologías, como Pablo Iglesias y Nalia Calviño, por ejemplo. Pues sí, sí, pero eso es normal. Quiero decir que tampoco es la misma la sensibilidad que tiene Pedro Aspiazu que la sensibilidad que tiene Rementería. Quiero decir, en el PNV hay gente que quiere quitar el impuesto de patrimonio y hay gente que quiere mantenerlo. Es normal, es normal. Y tampoco es la misma la sensibilidad que tiene Iñaki Ana Sagasti de la que tiene Joseba Aguíbar. Son sensibilidades distintas. Dentro de una misma organización hay sensibilidades distintas y dentro de un gobierno tiene que haberlas. Esto es absolutamente lógico. Es decir, pero es que esto es algo que dice... ¿Cómo pueden gobernar si tienen sensibilidades diferentes? Pues claro, es que hay gobiernos en Europa donde hay cuatro y cinco partidos dentro del gobierno que por supuesto que tienen sensibilidades distintas, pero tienen que llegar a acuerdos. Uno no siempre tiene, o lo excepcional en política es lo que se daba en España hasta ahora. Es decir, el hecho de que un solo partido pueda gobernar y pueda haber gobiernos de partido único sin tener que llegar a ningún tipo de acuerdo, esto es lo extraño. Lo normal es que haya que llegar a acuerdos entre sensibilidades distintas. El paso importante está dado, que es el acuerdo en sí mismo, pero no es suficiente todavía. Ustedes suman 155, que es un número bien curioso, y necesitan algo más en apoyos o siquiera en abstenciones también. Ya sabemos más o menos con quién se puede contar. El PNV no ha dicho todavía sí, pero es prácticamente un sí. También hemos escuchado a las pequeñas formaciones, desde más países a algunas de las territoriales, que también parecen estar dispuestas, pero los fundamentales, que son los soberanistas catalanes, están de momento en el no. Bueno, yo soy una persona que no me duelen prendas en reconocer las cosas a los demás, y claramente en esta campaña, si me habéis seguido mínimamente, no he hecho más que en prácticamente todos los mítines, agradecer y reconocer el comportamiento muy responsable que han tenido tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu en todo este proceso, es decir, su disposición plena a apoyar los acuerdos. Y además una disposición de buena fe y sin... En fin, irreprochable en cuanto al deseo de que hubiera un gobierno de progreso. Entre otras cosas, porque la alternativa es realmente dura, es decir, tanto si el Partido Socialista en la legislatura anterior se hubiera coaligado con Ciudadanos, como si en esta mirara a la derecha, la alternativa son unos nubarrones muy fuertes sobre el modelo autonómico y sobre las competencias vascas. En ese sentido, hay un ejercicio de responsabilidad y creo que esto es bueno reconocerlo, creo que están dispuestos. En el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, me da la sensación que hasta el último momento van a intentar tirar, digamos, en lugar... Es decir, van a buscar un poco el tipo de negociación que en la anterior legislatura intentó Sánchez, que era lo que, con mucha gracia, Andónio Artuzas decía, de sacar la legislatura con forceps, ¿no? Entonces yo creo que Esquerra Republicana va a intentar conseguir cosas con forceps hasta el último momento. No va a hacer el ejercicio de responsabilidad del PNV y de Bildu. Intuyo, pero bueno, todo esto está por ver. Pero si se ponen en la piel de los dirigentes de Esquerra Republicana, también es fácil de comprender. A lo mejor ellos estarían, ellos personalmente, dispuestos a dar el paso, pero es que fíjense o fíjense cómo tiene la calle, ¿no? Y lo que supondría. Y ya hemos visto cómo en la calle a Gabriel Rufián le han llamado traidor. Ya, pero esa es la alternativa. Es decir, Esquerra Republicana tiene una situación muy difícil. Puede decidir si quiere avivar el conflicto y si quiere, digamos, seguir provocando, digamos, el ascenso del nacionalismo español, del ultranacionalismo español y seguir en esa postura de enfrentamiento o optar por decir, bueno, es decir, la alternativa a esto es un auténtico horror. Es decir, esto no es lo que más me gusta que esté este gobierno, no es lo que más me gusta, pero saber cuál es la correlación de fuerzas que hay en Madrid y qué es lo que es posible sacar. En ese sentido, le decía antes que los partidos vascos, digamos, creo que son más conscientes de cuál es la correlación de fuerzas en Madrid. Entonces, no te puedes imaginar que la correlación de fuerzas en el Parlamento de Madrid te va a permitir aquello que a ti te gustaría tener en ese momento. Sino decir, bueno, de lo que es posible que suceda ahí, en este momento es lo menos malo. Es decir, por primera vez en toda la historia, desde el siglo XIX, desde la Primera República Española a la República Federal de Pimargal, desde la presidencia de Pimargal, por primera vez va a haber un vicepresidente del gobierno que cree en la polinacionalidad y que defiende el principio de polinacionalidad y que considera que Cataluña es una nación y lo dice no sólo donde gana votos con eso, que es en Cataluña o en Euskal Herria, sino que lo dice también en Valladolid o en Cuenca. Y eso no pasa desde el siglo XIX. Entonces, si Esquerra Republicana no es consciente de que tiene una oportunidad histórica, pues ahí vamos a tener un problema. Aunque quizá también el propio Pedro Sánchez tendrá que dar algún paso atrás, ¿no?, teniendo en cuenta cuál ha sido su discurso en esta campaña electoral y cuáles han sido sus anuncios. Ha anunciado que va a volver a la ley de referéndum de Aznar, por ejemplo. Claro, si eso lo mantiene, va a ser muy difícil que Esquerra Republicana haga, si quiera, abstenerse, ¿no? Bueno, yo ahí creo que Podemos tiene un trabajo importante. Es decir, creo que el Partido Socialista tiene dos almas. Una de esas dos almas, digamos, que es el alma del artículo 155 de la Constitución y del artículo 135, y el arma de utilizar la excepcionalidad y de recurrir, digamos, a ese tipo de instrumentos o la penalización de referéndums, en fin, una serie de medidas que había anunciado Sánchez en su última campaña y que a mí me parecen extremadamente peligrosas. Y luego es otra alma, digamos, que es partidaria de la negociación, del acuerdo. Creo que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para intentar convencer al Partido Socialista de que el problema catalán se soluciona con otro tipo de medidas. Y no solo hace falta pasos atrás, sino que hace falta pasos adelante. Es decir, hay que hacer ofertas. Hay que hacer ofertas y hay que hacer ofertas serias. Habrá que pensar cómo. Pero en principio, por lo menos lo que no puede ser es esto de que no se le coja el teléfono a quien esté de presidente, a pesar de que no nos pueda gustar demasiado, pero es una persona que ha sido electa y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es coger el teléfono y hablar. Si finalmente fructifica todo esto, ¿van a tener una oposición atroz, feroz, por lo que está, por la nueva configuración del Congreso de los Diputados? Bueno, tampoco es nada excepcional lo que pasa. Es decir, en todos los países de Europa hoy en día la extrema derecha anda sobre el 15% de los votos. Es decir, hay unos grupos fuertes. Bueno, esta es la realidad. Es la realidad. En algunos países de Europa llega, es decir, del antiguo bloque soviético, pues llega a niveles mucho más altos, pero incluso en la Europa occidental pues está sobre esos niveles. Y, por desgracia, pues en algunos sitios ha estado gobernando la extrema derecha y es la realidad que hay. Esto no podía permanecer como un islote y, afortunadamente, pues en este país nuestro, por lo menos en Euskal Herria, pues no existe, digamos, este elemento. Por ahora no se ha visibilizado políticamente. No existe, digamos, no tiene demasiado recorrido el discurso contra los inmigrantes, el discurso contra el feminismo, el discurso contra los derechos LGTBI, pero este movimiento se está produciendo en todo el mundo, está coordinado, tiene sus, digamos, sus contactos internacionales, tiene su financiación por parte de Steve Bannon y demás. Esto existe y es evidente que va a haber que lidiar con ello. Nos gustaría que no estuviera, pero es la realidad. Y volviendo a casa, si este acuerdo es posible y si entra el Partido Nacionalista Vasco, en justa correspondencia, el Carrequín Podemos debería ponérselo fácil para aprobar los presupuestos al gobierno vasco. Bueno, yo sinceramente creo que... ¿Al gobierno vasco formado por PNV y Partido Socialista? Sí, sinceramente creo que la política tiene que tener más grandeza, es decir, no tiene que ser simplemente un mercado, ¿no? Creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene que intentar apoyar la gobernabilidad del Estado y creo que el Carrequín Podemos tiene que intentar estudiar, analizar y ver si hay posibilidades de que esos presupuestos y cualquier otro presupuesto de cualquier otro gobierno, es decir, tiene que haber una predisposición a intentarlo. Pero creo que ambas cosas son independientes, es decir, creo que... Creo que el Carrequín Podemos, pues, deberá analizar, deberá ver si esos presupuestos, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento Vasco, son lo mejor que se puede conseguir o no. Y yo creo que ahí es muy importante que haya compromisos en cuanto a la fiscalidad, no solo en cuanto a la parte social del presupuesto, es decir, no basta con decir estos son los ingresos y vamos a negociar en qué gastamos, también habrá que negociar qué es lo que se ingresa y cómo es la presión fiscal, porque estamos con una presión fiscal un 7-8 por ciento, perdón, un 7-8 puntos por debajo de la presión fiscal de la media europea y lo que no puede ser es que toda la presión fiscal descase exclusivamente sobre los trabajadores, sobre las nóminas de los trabajadores y que, digamos, que las grandes empresas y las grandes fortunas prácticamente tributen la media de lo que tributan las grandes empresas, aquí es de en torno a un 6 por ciento, cuando hay trabajadores que están tributando el 20 o el 30 por ciento. Pero aunque sea independiente lo uno del otro, ¿be factible que el Carrequín Podemos dé el paso y apoye esos presupuestos? Que uno lo excluye por principio, puede ser. Roberto Uriarte, gracias por estar con nosotros y hasta pronto, hasta la próxima. Venga, gracias a vosotros.